Tenemos en contacto al diputado nacional por la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, integrante de la bancada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, después del contrapunto que tuvo ayer con Lilia Lemoine en la comisión y esta charla que vamos a tener con Vilca, con el diputado, le vamos a preguntar también por la agenda parlamentaria, porque se viene el debate de la ley bases a partir del próximo lunes en el Pleno, pero nos vuelve a llevar a ese lugar en el que nos puso a Jelén, la piba agredida en Moreno por la policía, con la estigmatización hacia los estudiantes y hacia los pobres y hacia los negros, le dijo el policía que le pegó a Jelén, a la estudiante de la Universidad de Moreno. Bueno, flota eso también hacia un sector político, la estigmatización, el macartismo, desde el gobierno nacional directamente y su usina de trolls hacia la izquierda y ayer Alejandro Vilca respondió a eso también en el contrapunto que tuvo con Lemoine, con la diputada de la Libertad Avanza. Alejandro, lo saluda Pablo y Belén, estamos acá en la Patria de las Moscas, en la cadena de comunicación y cultura de radios comunitarias y universitarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pablo, Belén? Un gusto, un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo, la verdad que bueno, un gusto, ¿no? Y sí, coincido con vos porque, a ver, el gobierno de Javier Milei siempre utilizó la metodología esa de no estar, ¿no?, al otro, al opositor, pero sobre todo hacia los pobres, ¿no?, hacia los laburantes, a los que vienen de abajo, también ideológicamente a la izquierda, ¿no? Te acordás de eso que decían, zurdos corran, qué sé yo, siempre alguna expresión racista, bueno, ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero esto en el marco en que se da también, ¿no? Yo creo que en un debate tan importante en el Congreso, en comisiones, donde se aprestan a aprobar una ley ómnibus, muy a las corridas, y donde te meten por arriba una reforma laboral, obviamente la izquierda tiene que salir a denunciar y a criticar, ¿no? No vamos a permitir que pasen medidas como esta sobre las espaldas de los trabajadores y le quite más derecho, por eso creo que por ahí eso le molesta, ¿no?, a mucha gente esta de la libertad avanza, que tengamos voz propia, que planteemos con fundamento, y lo que recurren siempre es eso, ¿no? Las chicanas muy básicas, elementales, pero teníamos que responderle, ¿no?, porque incluye también lo que ellos dicen, ¿no?, la batalla cultural o una pelea, una disputa ideológica, ¿no?, porque así como para ellos los héroes son los empresarios, los ricos, esos que fugan al exterior, los que evaden impuestos, los que explotan laburantes, para ellos son los héroes y son el sujeto social, para nosotros no, todo lo contrario, ¿no? Son los trabajadores, aquellos que producen las riquezas, somos las mayorías, las populares, y nosotros consideramos que justamente un sistema social debería poner como prioridad las necesidades de las mayorías, no de las minorías. Yo creo que esa es también una batalla cultural que tenemos que hacerla, ¿no? Así como miles nos movilizamos este día 23, porque consideramos que la universidad y la educación tienen que ser para el pueblo, y una herramienta transformadora, ¿no?, para poner todo el conocimiento de la ciencia al servicio de las necesidades sociales, hay gente que odia que la gente pueda estudiar, que pueda tener conocimiento. Yo creo que son dos modelos de país muy diferentes, y yo creo que en el marco del debate que se dio ayer tuvimos que aclararlo, ¿no?, claramente de que acá la única clase productora es la clase trabajadora, ¿no? Sí, totalmente. Si los trabajadores no vamos a los lugares de producción, no hay producción, más allá de que los capitalistas compren las máquinas, ¿no? Pero, Pablo, mirá, te digo más, no es algo que por ahí uno puede decir, bueno, Bíblica es socialista, está bien, no es una cuestión casi ideológica, lo vimos palpablemente durante la pandemia. ¿Quiénes son los que laburaban? ¿Quiénes son los que sostenían? Los laburantes. Sí. Los trabajadores. Entonces, ahí se ve claramente que somos una herramienta, digamos, central, y somos las mayorías, ¿no? Entonces, uno no comprende cómo una sociedad tan irracional como esta y gobiernos y gente como la de Millet y los libertarios creen que solamente el mundo tiene que girar alrededor de una minoría que son los que hoy se enriquecen a costa de la explotación, ¿no? Nosotros creemos en otro sistema social y yo creo que esa es una pelea que tenemos que dar, ¿no? No solamente en las ideas, sino también en la lucha cotidiana, en las calles, retomar lo que es la solidaridad, la igualdad. No podemos permitir que a nuestros jubilados les sigan metiendo la mano en los bolsillos, que opriman a nuestros pueblos originarios, que dividamos a los trabajadores si estás en blanco, si estás precarizado, si sos desocupado, si sos mujer, si no, ¿entendés? Entonces, yo creo que es algo que hay que retomar y creo que lo que ha hecho este gobierno es justamente profundizar esas atrocidades, ¿no?, que crea este sistema y por eso también creo que es importante dar el debate, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Acá Belén Tenaglia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Belén? Bien, muy bien. ¿Sabés qué? Mientras te escuchaba pensaba en una preocupación que supongo que la compartirás y compartimos muchas y muchas que tiene que ver con la solidez, ¿no?, de las instituciones democráticas en este contexto y cómo construir, cómo dar también esa batalla cultural en ese ámbito de cómo construir instituciones democráticas como puede ser el Congreso, cuando del otro lado lo que plantean son discusiones, algunos dicen infantiles, ¿no?, o formas de vincularse o formas de relacionarse más allá de las diferencias políticas que existan. Yo disiento un poco esto de infantil porque creo que hay chicos y chicas que tienen argumentos mucho más sólidos que algunos dirigentes libertarios, pero sí, un nivel muy básico, ¿no?, de la discusión política y están obligando también a otros sectores políticos, insisto con esto, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, los están llevando, los están obligando a dar las discusiones en esos mismos términos, ¿no?, Lemoyne diciendo que tal o cual le dijo que era bruta, ¿no? Esos son los niveles de discusión que estamos teniendo. Mirá, yo creo que hay algo que también, a ver, ha despertado o ha generado también Javier Milei los libertarios, ¿no? La metodología esa siempre de ir y de provocar, de insultar, ha generado también a que, por otro lado, la gente tenga que responderle, tenga que dar fundamentos. Yo creo que también ha generado que la gente tenga que dar respuestas. Y no te digo solamente con los discursos y los debates que te generan, ¿no?, esto de siempre decir que todos son socialistas, el colectivismo, la economía, que por qué son todos vagos, que páguense la educación, la xenofobia, el machismo, entender que a ellos les brota, ¿no?, defender a los militares, sino también hace que se empiecen a discutir muchas cuestiones que por ahí habíamos pensado que estaban superadas, ¿no?, o por lo menos asimiladas en gran parte de la sociedad. Yo creo que también hay algo importante que han logrado, que es que la gente empiece a abrir los ojos, ¿no?, de que ese sistema que tanto pregonan ellos no funciona. Vos fijate, la otra vez también discutía o charlaba con organizaciones ambientalistas, ¿no?, esa negación al cambio climático, todo eso, empieza a generar un debate, decir, o sea, no puede ser que lleguemos a una situación así donde haya gente que no le importe, ¿no?, el medio ambiente, entonces genera, por otro lado, una oposición. Y creo que eso, la mejor expresión, digo, que vimos fue la que provocó el día 23, ¿no?, donde vos encontrabas, no solamente a la comunidad educativa, docentes, estudiantes, peleando por presupuesto, pero no es solamente el presupuesto, sino por la educación pública. Además, era tan transversal que vos podías ver abuelas acompañando a sus nietos, al vecino, al laburante, que iba con sus hijas, con sus hijos, porque también yo creo que ha mostrado que la gente y el pueblo trabajador defiende a la educación, pero no solamente como, digamos, el financiamiento, sino a la educación pública, a la necesidad de ascenso social, de oportunidades. Entonces yo creo que despierta también, por otro lado, lo mejor de la gente, ¿no?, para responderle al gobierno. Y yo creo que eso también es el temor, que eso se empiece a generalizar. Por eso, te digo, volviendo hasta a la ley de Omnibus, por eso la urgencia, ¿no?, de que salga algo rápido, de algún éxito inmediato, así como hizo esa conferencia de prensa previo a la marcha para decir, bueno, superávit, estamos bien, eso ya todos nos olvidamos, ahora quiere buscar algún éxito rápido con sus aliados en la Cámara de Diputados para decir, podemos gobernar, tenemos las herramientas, no, pero bueno, yo creo que está pasando algo muy de a poco, muy sostenido, que es el avance, no solamente la conciencia del repudio de este gobierno, sino que está germinando algo y que se expresa en la calle, ¿no?, que la unidad de todos los sectores, eso que tantas veces hemos visto dividido, yo creo que el 23 fue una muestra importantísima, que algo puede cambiar y yo creo que eso es lo que teme el gobierno y por eso la celeridad, ¿no?, y por más que consigan ellos las voluntades, los amigos en la Cámara de Diputados, donde hay muchos sectores que están dispuestos por una coca y un sándwich a probarte cualquier cosa, pero yo creo que lo que se ha visto es que hay gente que todavía tiene principios, valores y es lo que se expresa en la calle, y los que dentro de la Cámara de Diputados también damos debate, nosotros creemos que hoy, en este momento de crisis, no puede seguir repitiéndose la historia donde el que la tiene que pagar es el de abajo, basta esto, ¿no?, el cuento, casi todos los gobiernos, hemos escuchado que hay que sufrir porque después mañana vamos a estar mejor, y yo creo que a este gobierno no le creemos nada, y hemos mostrado, ¿no?, ellos son fieles defensores de los empresarios, no son las fuerzas del cielo, sino son las fuerzas del CEO, ¿no?, y esto es así, ¿no? Sí, las fuerzas del CEO, tomamos esa frase. Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y trabajador, porque Lemoyne también hizo ahí una parábola en el contrapunto con vos de que ustedes no representan tanto a los trabajadores porque no sacan tantos votos en las elecciones, justo a un laburante se lo dijo. Claro, porque a ver, también te dicen eso, ¿no?, son todos vagos, quieren vivir del Estado, no laburan, tenés tu cuil en blanco, qué sé yo, mirá, si hay algo que también estamos orgullosos nosotros de la izquierda es que somos una fuerza de laburantes, ¿no?, entonces yo creo que eso también, ¿no?, muchas veces te dicen, eh, pero ustedes no sacan votos, mirá, en algunos lugares en el interior sacamos muchos votos, y no es que tenemos dirigentes, ¿entendés?, que son de la casta política, somos todos laburantes que hacemos política, ¿no?, y no porque queremos ser políticos, sino porque somos representantes de nuestro propio sector, de nuestra propia clase, pero ¿a qué va también eso?, a que nosotros queremos mostrar de que los trabajadores también podemos hacer política, no políticas como ellos, sino a empezar a pensar salidas a este sistema, a esta situación de la clase de trabajadores, y a buscar otra perspectiva para el conjunto de la sociedad, ¿no?, entonces yo creo que eso también le duele, porque ellos tienen otro esquema, ¿no?, así como te decía, que ellos quieren, eh, el sujeto social son los empresarios, también apelan a eso, ¿no?, un gobierno de los ricos, o sea, le molesta que la clase trabajadora opine, que participe, y bueno, yo soy obrero de la recolección de residuos, pero así como yo, tenemos un montón de compañeros en la izquierda, que son trabajadores del transporte, de la salud, de la educación, en fábricas metalúrgicas, mineros, en los ingenios azucareros, acá en la provincia de Jujuy, donde la izquierda es una fuerza importante, ¿no?, somos la segunda o la tercera fuerza de la provincia, pero bueno, yo creo que eso le molesta, ¿no?, porque empiezan a ver que cada vez más, de a poco, ¿no?, los trabajadores empiezan a dar cuenta que fue una estafa electoral lo de mi ley, y empiezan a retomar un método, que es el tema de la movilización, que antes por ahí, por las mediaciones de los sindicatos, que te decían, no, no salgas, que le podemos hacer juego a la derecha, bueno, no, ahora hay que salir, la derecha está gobernando, nos está castillando, están tirando medidas contra el pueblo, te están quitando derechos, y hay que salir, por eso lo importante, no solamente en la respuesta, ¿no?, que le damos, no es solamente la respuesta ideológica, sino también práctica, porque si hay algo también que la izquierda ha hecho, desde el primer minuto, desde la primera vez que llegó mi ley, fuimos contra el protocolo de Patricia Burri, el 20 de diciembre, cuando todos se guardaban, y decían, no, no, bueno, fuimos, y le demostramos, ¿no?, que le podemos dar pelea, y después, bueno, en el paro del 24, enfrentando la ley ómnibus, y bueno, y yo creo que esta no va a ser la oportunidad, que vamos a estar frente al Congreso, cuando se trate de esta nueva ley ómnibus, ¿no? Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente Izquierda de los Trabajadores, por último, Alejandro, y agradeciéndote este tiempo, en una mañana de trabajo también, ¿cómo ves la ley ómnibus, cómo ves lo que viene en el Congreso, con la relación de fuerzas? En el primer intento de ley ómnibus, daban por hecho que la tenían aprobada, los festejaron antes de tiempo, y después, por las propias torpezas del oficialismo, se cayó todo. ¿Cómo ves esta segunda instancia? Lo que pasa que acá, como te decía, están tan apresurados que el dictamen lo sacan, quizá en consenso, pero, bueno, todavía hasta ellos mismos dicen, mirá, el texto del dictamen puede cambiar a medida que se la lleve la Cámara, que se discuta. Mirá, yo creo que ellos, están buscando tener un éxito rápido, y van a tratar de ceder, para que se apruebe algo, porque si hay algo que también, es inexplicable, es que desde que asumió mi ley, no han aprobado una ley en el Congreso, o sea, no han aprobado nada. Va, lo único que aprobaron en el Senado, fue las dietas, el aumento de dieta, pero leyes, no han aprobado ninguna, entonces ellos están, buscan de forma urgente un éxito, entonces yo creo que van a apelar a la negociación, y para eso, están teniendo la colaboración muy importante de los gobernadores, y esa extorsión permanente que hace el gobierno, no te damos fondo a la provincia, pero vos damos los votos y hacemos un intercambio, por eso le van a meter la mano en el bolsillo, con este impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, a los trabajadores que cobran un poquito más, ¿entendés? Cuando sabemos, ¿no? Que el salario no es ganancia, ¿no? Pero bueno, van a apelar a esa maniobra, ¿no? De darle ese impuesto a los gobernadores, a cambio que le voten a esta ley ómnibus, que incluye no solamente privatizaciones, facultades especiales, reforma laboral, entonces, bueno, yo creo que hay que ver, hasta ahora lo que tengo entendido, es que tendrían los votos, para aprobarla en general, después habría, se va a abrir el debate en particular, ¿no? Digo esto porque, recordá que la anterior ley ómnibus, aprobaron en general, y cuando fueron a discutir en particular, se les fue cayendo la estantería, entonces, bueno, por ahora tienen los números para en general, veamos, cómo llegan para lo particular, porque ahí entra el tema de la rosca, ¿no? Hay sectores que han planteado, modificar los impuestos al tabaco, hay otros que plantean el tema de la moratoria jubilatoria, se está tocando varios puntos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si llegan, por lo menos, desde nuestro punto de vista, vamos a rechazar, obviamente, todo, pero bueno, vamos a ver cómo se dé, ¿no? El lunes, que va a ser la sesión a partir de las 11, ¿no? Bien, ahí estaremos siguiendo ese escenario, Alejandro, muchas gracias de nuevo por el tiempo. Dale, te mando un abrazo, ¿no? Muchísimas gracias. Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda y de los trabajadores de la provincia, de Jujuy, trabajador de la recolección de basura, que saltó de ahí al Congreso Nacional, con un 25% de los votos en la provincia de Jujuy, para ser parte de la Cámara, bueno, ahí hay un trabajador representando a los trabajadores, ¿no? Más allá de su partido político puntual y de su ideología, viene de la clase trabajadora, y eso es lo que ayer se peleaba y discutía con Lilia Lemoyne, bueno, ahí nos dio también un panorama de lo que viene con el tratamiento de la ley bases, la ley omnibus, que se convirtió en una combi o en un remis para llegar al Congreso, con ya firmado el dictamen, el lunes, el inicio de los debates.